Buen día a tutón, buenos días a todos, a todas. Desde pequeños y según vamos creciendo, son muchas las ideas, los conocimientos. Digamos que esto vertir del agua sería todas esas ideas, todo ese conocimiento, todas esas experiencias que vamos incorporando, hasta que llega un momento que de alguna manera ya establecemos nuestra mirada del mundo, entendemos cómo funcionan las cosas, tenemos unos esquemas establecidos, una conducta, una actitud. Lo que hoy os pido, a partir de ahora que vamos a iniciar ya la charla, es que cuando alguien nos traslada información nueva, ¿qué es lo que ocurre? Por más que nos pueda interesar, si mantenemos esa actitud de no vaciar nuestra mente, de no intentar dejar paso a este riego de información nueva, lo que hace es que esa información, ese nuevo enfoque, nueva versión, digamos, de esa misma realidad, pues sale. Yo lo que os pido hoy es precisamente eso, el hecho de vaciar hoy nuestra mente, por más que seamos compañeros activistas, por más que seamos ciudadanos o ciudadanos de a pie, ¿de acuerdo? Ahora, con seguido, una vez explicado la metáfora del agua, quisiera relatar brevemente en qué momento fijé la mirada en la importancia que tiene la educación que recibimos desde pequeños a la hora de considerar y nuestra actitud a los animales no humanos. Bueno, en el curso 96-97 comienzo mi labor, mi profesión como maestro. En realidad, soy maestro por la especialidad de Educación Física. Si bien es cierto que, a la hora de superar las oposiciones y adquirir plaza fija, que serían diez años más tarde, por los apaños, digamos, que existen en educación, además de impartir lo que es la materia de Educación Física, paso a ser tutor de un aula. Al ser tutor de un aula, tengo acceso a lo que es el currículo, a lo que es la programación de otras materias, desde matemáticas a lo que se llama hoy conocimiento del medio, etcétera, etcétera, etcétera. Y es cuando, al ir repasando, a ir conociendo a fondo qué es lo que les tenemos que enseñar, qué es lo que les teníamos que inculcar, es cuando, de repente, como por arte de magia, digamos, aparecen esas piezas del puzzle que poco a poco van tomando forma. Para entonces yo ya era activista, pero prácticamente desde el principio mi gran dilema, mi gran pregunta, mi gran reto por resolver era ¿por qué nos comportamos como nos comportamos? ¿Por qué de nuestra actitud hacia los demás animales? ¿De dónde viene todo esto? Y es precisamente, como digo, ese currículo, ese conocimiento de qué es lo que les inculcamos, hizo que fuera a casa y retomara los libros con los que yo estudié. Y es cuando, precisamente, ya el puzzle se completó y dije, Tate, aquí es donde tenemos parte de la respuesta a esa pregunta que al menos yo, como activista y como ciudadano, me hacía. Es decir, ¿cómo me pude convertir en un sujeto, en un ciudadano, que sin ser consciente de ello, tenía un prejuicio hacia los demás animales y los discriminaba? Llegué a comérmelos, llegué a vestirlos, llegué a utilizar productos que estaban experimentados en ellos y llegué a divertirme a su costa. ¿Cómo es posible? Y es el fruto, el resultado de esa experiencia, es esta charla que ofrecí por primera vez en el Congreso Vegetariano celebrado en Madrid en el año 2007 y esta es una versión actualizada, más completa, rigurosa, con más experiencias, con más ejemplos, que espero que sea de vuestro interés. Mi objetivo es el de informar, es el de compartir este conocimiento que a mí, a su vez, también me llegó. Compartir esas reflexiones que hemos ido desarrollando, esos otros puntos de vista, invitar a la reflexión, no culpabilizar a nadie, por más que estemos dentro de unas jornadas antiespecistas y puede que un tanto por ciento muy alto de los aquí, de las aquí presentes, seamos activistas, siempre mis palabras son como si no tuviéramos realmente idea de lo que estamos hablando. Por eso que en momentos de la charla, en ciertos momentos de la charla, vaya a explicar quizás cuestiones que sean básicas, pero que evidentemente no por ello todo el mundo tenga conocimiento y entienda de qué estamos hablando. Y no solamente compartir información, no solamente invitar a la reflexión, sino además me voy a posicionar. Es decir, como activista, como maestro, a lo largo de la charla sí que voy a posicionarme, voy a mojarme, voy a decir cuál es mi opinión, voy a trasladar mi parecer en cuanto a qué es lo que me parece injusto y por qué me parece injusto, o qué es lo que deberíamos de alguna manera modificar, cambiar, no solamente invitar a la reflexión que me parece fundamental, sino también el hecho de posicionarme, es decir, qué significa ser un maestro no especista vegano dentro de un sistema educativo especista, dentro de una sociedad especista. Y ahora empezamos. Tengo la suerte, el honor de abrir estas jornadas antiespecistas y el título de la charla, la charla que voy a presentaros lleva por título Educación Especista cómo se inculca un prejuicio. Esta idea, que es original de Johan Galtung, lo que pretendo, de alguna manera, a ver si soy capaz de poderoslo transmitir, es invitaros una vez más a hacer un viaje. Un viaje a las profundidades, un viaje al interior, al interior de cada uno de nosotros, de cada una de nosotras. En muchas ocasiones, no solamente en esta lucha, sino en otras tantas, solemos fijar la mirada en lo que es, lo que está en fuera, en los efectos, en lo visible, en los síntomas. Yo, precisamente, con esta charla y dentro de la labor que realizo como activista, considero que es de vital importancia, precisamente hacer una mirada, hacer un recorrido, un viaje, precisamente, hacia el interior. Es decir, tratar de conocernos a nosotros mismos, a nosotras mismas. Tratar de preguntarnos por qué soy como soy, cómo he llegado a convertirme, en quién me he convertido, analizar, cuestionar, poner en tela de juicio. Esta es la pregunta que me gustaría trasladar. Es decir, un viaje, precisamente, hacia lo que nosotros tenemos dentro. Quiero acotar la charla, es decir, para aquel que ahora acaba de llegar, para los que estamos presentes, la charla, más o menos, ¿de qué va a ir? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar. Las palabras claves son animales. Este es un primer concepto que me gustaría trasladaros y que es importante entender que cuando hacemos referencia a los animales, no estamos haciendo exclusivamente referencia a los demás animales. El término animal, ya de por sí, por una inercia cultural, entendemos animales todos aquellos que no son humanos. Es decir, perros, gatos, cerdos, patos, etcétera, etcétera, etcétera. Animales somos todos, los humanos, y establecemos, tiene que ver, establecemos ya esta distancia. Los humanos no somos ni vegetales ni somos minerales, somos animales. Y cuidado, que nos están sin formativos, no es una, ni dos, ni tres, que la gente cuando le trasladas este posicionamiento, este enfoque, la verdad es que choca, porque realmente parece que los humanos pertenecemos a otra entidad totalmente diferente de lo que es la cuestión animal. Palabras claves, vamos a hablar, por supuesto, de especismo, pongo el asterisco porque estaríamos hablando del especismo lo que es antropocéntrico que ya lo vendremos a explicar. Veganismo y, por supuesto, de educación. Hoy la clave, digamos, una de las columnas vertebrales que va a atravesar, va a ser transversal a lo largo de toda la charla, va a ser la cuestión de la educación. Eso sí, me vais a permitir que haga un inciso porque esto que fue un aporte de un compañero mío que ha admirado mucho por mí que se llama Javier Alberdi, si bien es cierto que más o menos todo activista lo tenemos más o menos claro, yo llegué a un momento en el que dije toda conversación que mantenga todo debate en el que participe, toda circunstancia que se dé antes de empezar a tratar lo que es la consideración moral hacia los demás animales, sí o sí he de empezar por esto, por la no necesidad. Es decir, los humanos para poder vivir no necesitamos explotar, utilizar ni matar a ningún otro animal y es de vital importancia mucho antes de entrar en lo que es el terreno moral, el terreno ético, mucho antes de ello tenemos que hacer, tenemos, cuidado, es mi consejo, es mi aporte de alguna manera, así como recibí es yo al menos, lo primero que traslado, la primera, digamos, intercambio de opiniones que hago es hacer referencia a la no necesidad, ¿por qué? porque si realmente no se cumpliera esta condición sin ecuánon, realmente nos tendríamos que olvidar de lucha, nos tendríamos que olvidar de reivindicación, nos tendríamos que olvidar absolutamente de todo porque si realmente necesitáramos hacer uso de los demás animales, explotarlos, matarlos para poder vivir, sería una cuestión pura y estrictamente de supervivencia, sin embargo, no es el caso, por eso es tan, 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 tan importante que hagamos referencia a esta cuestión de la no necesidad y a partir de aquí, una vez que, digamos, dejamos claro otra cosa para seguir el debate yo siempre digo, bueno, si damos por hecho esta condición si la admitimos porque igual el que tienes al otro lado es tan informativo te dice, bueno, eso lo dirás tú, bueno, para ello nuestro propio ejemplo como, quien así lo sea, como veganos en cuanto a veganismo práctico a la hora de alimentarnos, vestirnos, divertirnos, etcétera, etcétera, es decir, bueno, esta es mi posición, yo te invito o te reto a que realmente lo compruebes, bien, si esto lo admitimos entonces ya es cuando podríamos pasar ya a lo que es ya la cuestión ya estricta de la consideración moral hacia todos los animales. Educación especista, ¿qué es la educación especista? Os doy a conocer cuál es mi definición de educación especista. No nos asustemos, es un tanto extensa, pero es más sencilla de lo que parece. Dice así, parte del proceso de socialización por el cual es transmitido y reproducido el paradigma cultural y educacional vigente a través de conocimientos, de hábitos, de valores encaminados a situar al ser humano por encima de los demás animales estableciendo lo que es la frontera de la especie, especismo antropocéntrico, como justificación para desplazar a estos últimos fuera de lo que es la esfera, el círculo moral dando lugar a su discriminación. Es una versión un tanto extensa, podríamos pasar a una más sencilla que sería la siguiente que es parte del proceso de socialización que a través de conocimientos hábitos y valores cimienta, da forma y perpetúa el especismo. Vamos a ir ahora desarrollando más el concepto de educación especista y sin embargo aquí hay una palabra, hay un término, hay un vocablo que ya nos lleva a la siguiente diapositiva que es el de socialización que es muy muy importante y es otra de las palabras para subrayar en fosforito. Socialización. La socialización, ¿en qué consiste la socialización? es el proceso por el cual un sujeto pasa a formar parte de la sociedad aceptando e incorporando las normas, los valores y los códigos de conducta establecidos. Para decirlo de otra manera, bien sencillo, nos van fijando una senda, nos van fijando un camino, hay diferentes actores que son los que nos señalan ese camino y nos dicen desde pequeñicos si queréis ser aceptados, si queréis ser formar parte de esta sociedad, hay cosas que están bien y hay otras cosas que están mal y nosotros te vamos a enseñar cuáles son las que están bien y si cumples vas a ser bien recibido. Si no cumples y te sales de alguna manera de la norma, de la corriente, de lo que está, del status quo, entonces vas a tener ciertos problemas igual la gente te va a mirar de otra manera o igual vas a despertar inquietud, intranquilidad, desosiego, vas a cuestionar todo lo que es cuestionar, esto es lo que es la socialización. Dentro de la socialización, vaya, me está costando, socialización, hay diversos actores, ¿cuáles son esos actores? Los primeros actores con los que nos encontramos ¿cuáles son? La familia, que lo comentaba antes es el compañero. La familia, desde que nacemos, es como si fuera nuestra segunda piel. ¿Cómo no vamos a confiar en nuestra madre, en nuestro padre, en nuestros hermanos, hermanas, la familia política? ¿Cómo no vamos a confiar en ese segundo estadio de lo que compone la socialización que son el maestro, la figura del maestro? y yo os lo puedo decir desde desde mi persona, tenemos una influencia que, por nuestra parte, sería como para tenerlo presente cada día y más en edades tempranas. Tenemos una capacidad para, de alguna manera, influenciar en el niño y la niña importante. Importante. Otro de los actores, entorno social. Cuando hago referencia al entorno social, hago referencia a la religión. No despreciamos para nada el papel que ha tenido la religión a lo largo de la historia y a día de hoy. La religión también marca pautas de conducta, también opina. Los amigos, los amigos también, según en qué etapa de la vida, también influyen en nuestro pensar, en nuestro actuar, en nuestra conducta. Las tradiciones, las costumbres de un pueblo, de lo que es una nación, de lo que es un barrio, eso también traspasa y nos influye y, por supuesto, el poder de los medios es incuestionable. Todos estos actores, a lo largo de nuestra vida, desde que somos pequeños o vamos creciendo, son los que nos van, digamos, delimitando, marcando y nos van desde su buena voluntad y esto es algo que digo en toda charla, cuidado, en la charla que ofrezco sobre educación especista, quiero que conste siempre en acta que, cuando hago referencia tanto a mis padres, a mi padre y a mi madre, como a los maestros y maestras que tuve, que no constituye un reproche en modo alguno. considero que ellos heredaron un modelo, heredaron una mentalidad, un enfoque y así como ellos lo recibieron por la, el momento histórico en el que se dio, no llegaron a cuestionarlo. Nosotros estamos viviendo otro momento histórico, nosotros ahora sí que podemos estar hablando, es por algo que hablemos de educación especista, de especismo antropocéntrico, pero ellos según heredaron nos lo transmitieron y desde la mejor de las voluntades, desde la mejor de las voluntades, sé que esta cuestión quizás en algún que otro igual choque, chirríe, que igual no acabe de estar de acuerdo, es mi apreciación, es decir, no llego a encontrar mala voluntad en lo que hicieron, si bien es cierto que eso dio lugar a que yo me convirtiera en un sujeto especista. Luego seguiré quizás hablando un poquito más de todo esto, pero sí que quería dejar claro que no es un reproche bajo mi punto de vista. Según nos lo lo heredaron, nos lo comunicaron. Estos actores son los que han determinado de alguna manera la mirada que tenemos de todo lo que ocurre en nuestro entorno. Bien. Esto puede ser cualquiera de nosotros, cualquiera de nosotras. Por eso que estos cuatro digamos elementos que acabo de mencionar como son la familia, la escuela, los medios, el entorno social, la teoría que yo mantengo de alguna manera es como si estuviéramos conectados a un ordenador central, a un programa informático, a un sistema informático. Y a través de estos actores que los han puesto precisamente para que cumplan con ese programa, para que nos trasladen esta información, para que la conducta nuestra sea la que ellos quieren, estamos conectados a ese programa. Y por eso esa mirada que tenemos del mundo, ese concepto que tenemos de los demás animales. Y con esta diapositiva lo que pretendo trasladar es pensar de alguna manera. ¿Y si de pequeños nos fuera como si nos hubieran insertado un chip? Un chip, nada más al nacer ya nos insertan un chip y según vamos creciendo van alimentando, van proporcionando información a ese chip. Como si fuéramos un ordenador que va recibiendo, tenemos un programa y vamos dotándole de mayor capacidad de gestión. Y según vamos creciendo cada vez más y más, pero dentro de unos parámetros, dentro de un sistema informático y que no nos salimos de la niña en ese sentido. Y esta es de alguna manera la forma que tengo yo de entender lo que es la influencia de la educación especista. Para explicarlo de otra manera, qué mejor que hacer utilizar como recurso dos ejemplos muy claros de todo lo que vengo explicando ahora. Uno, tenemos la versión clásica que sería la alegoría de la caverna de Platón donde, como todos y todas sabemos, en resumen, la idea a trasladar sería que por más que nos cueste hacer el esfuerzo de entender, quizás la conclusión a la que llegamos es que hemos nacido esclavos y hemos nacido esclavas, esclavas de una idea, esclavas de una percepción, de una mentalidad. Realmente los esclavos entendían y asumían como realidad, daban por hecho como realidad las sombras que proyectaban otros hasta que por X circunstancias alguien se atreve a romper con esas cadenas y accede a la luz, accede al conocimiento y en ese momento esa luz al estar habituado a la penumbra, al estar habituado a la oscuridad, al no saber, al no tener, al no disponer de ese otro enfoque de la información le ciega y esto nos ocurre en los stands o en cualquier conversación en el momento en el que le trasladamos otro punto de vista como realmente para poder vivir no necesitamos comernos a los demás animales que nos dicen pero ¿qué estás diciendo? por favor, por supuesto que sí, que si la proteína, que si no sé qué, entonces que comes, que no comes, tal, claro, es momento cortocircuito, por eso lo del programa informático, momento cortocircuito, pero ¿qué me estás contando? Esa luz ciega, el momento que tú les dices ey, que igual las cosas no son tal y como nos las han contado, igual hay otra manera de ver todo esto y es esa luz que ciega, luego ya cada uno gestiona, hay gente que por más que vislumbre esa luz y por más que llegue a entrever que realmente hay otra manera de pensar y hay otra manera de vivir que realmente los demás animales merecen respeto quizás vuelve a la cueva, vuelve a la penumbra, vuelve a la oscuridad porque dice es aquí donde he vivido toda la vida, aquí nací, aquí es donde me encuentro seguro, desconozco lo que hay ahí fuera, desconozco qué implica ser vegano, ser vegana en la sociedad de hoy y eso supone un abismo, el cambio implica inseguridad y muchos y muchas dicen no, por una cuestión matemática, si 100 piensan de esta manera y tú piensas de esta, ¿por qué voy a pensar que tú precisamente tienes la razón y los 100 estamos equivocados? Versión moderna, cómo no, gran aporte, inspiración absoluta para mí, Matrix, de los hermanos guachosos, ejemplo de la alegoría de la caverna pero en plan versión moderna, una vez más aquí se plantea la cuestión de que nacemos esclavos, nacemos esclavas y de cómo a lo largo de la película cómo choca y le dan la oportunidad de lo que es conocer el Matrix, aquí, ahora, podríamos tranquilamente borrar lo que es el concepto de Matrix e implantar el del especismo vemos la película desde el enfoque del especismo antropocéntrico de lo que es la relación entre en vez de máquinas y humanos, humanos y animales no humanos y en un tanto por ciento muy alto encajaría la película perfecta, perfectamente, de hecho, no es de extrañar que en las redes sociales se haga referencia bastantes veces a lo que es la película Matrix. ¿permitirme? Gracias. Bien, este es lo del chip que comentaba pero vamos a ir ya a lo que realmente interesa que es la cuestión práctica, es decir, con qué, lo que comentaba anteriormente, con qué me encontré yo en la escuela y luego al llegar a casa. Esta primera parte de los libros de texto con los que fuimos educados para la gente que es de mi quinta, por así decirlo, es la portada de un libro de texto pues que muy conocido aquí de una editorial conocida, hay gente que en las charlas ¿no? pues esboza una sonrisa como diciendo ostras, yo estudié con esos libros ¿no? Bien, vamos a ir viendo caso por caso algunos, evidentemente una charla ofrece el tiempo que ofrece con lo cual tenemos que limitar lo que es el chorro, el grifo de información, sin embargo, en estos primeros ejemplos donde he subrayado en rojo los animales domésticos y el nombre, esto ya es una información ya encauzada, los animales domésticos es una etiqueta, ahora me estoy posicionando, es mi apreciación particular, los animales domésticos domesticar implica dominar, implica someter, implica robarles la identidad, robarles la voluntad, apoderarse de sus vidas y sin embargo es un concepto totalmente interiorizado y el hombre y el hombre cuando teníamos lo que era la página web hicimos referencia a que no solamente se trata de un contenido especista sino que también sexista, es decir, a la hora de hablar de lo que es el hombre deberíamos para no hacer un ejercicio de prejuicio y de discriminación de ser humano, pero bien, lo que nos importa en este caso es de cómo los animales prestan al hombre grandes servicios y en la otra viñeta, en la otra ilustración aparece el típico cuadro de los grupos de alimentos que lo hemos aprendido de diferentes formas donde pone que el hombre es un animal omnívoro, el hombre es un animal omnívoro me permitís que lo corrija el ser humano es un animal omnívoro y yo os diría pues sí, obvio, podemos comer, podemos comer como pone ahí productos de origen animal, de origen vegetal y de origen mineral, estoy totalmente de acuerdo, ¿tenemos la capacidad para comernos a otros animales? por supuesto que sí, pero cuidado porque podemos entrar en una cuestión en un terreno muy resbaladizo porque tanto es así que incluso también podríamos comer humanos pero cuidado no lo hacemos y ¿por qué no lo hacemos? primero, porque no los consideramos alimentos y segundo porque dentro de ese paraigma cultural y educacional sería salirse de esa línea que comentaba antes es decir, aquel humano que se coma otro humano no está bien visto es más, vas a ir a la cárcel es más, te van a mirar mal y ojo omnívoro sí, pero no se trata de una cuestión de necesidad se trata de una cuestión de elección es decir, nosotros para poder vivir y vuelvo a lo de antes no necesitamos comernos a los demás animales por tanto podemos decidir podemos elegir no es una cuestión de necesidad aquí me estoy posicionando ¿por qué? porque de aquí ¿cuál es el subtexto? ¿cuál es la lectura que hacemos de esta información que nos están proporcionando la que estudiamos que por cierto que por cierto yo era de esos alumnos que subrayaban hasta las comas y que me lo aprendía todo de peapa de memorieta o sea lo trataba de racionalizar y tal pero era y claro es una información que luego queda a fuego marcado dentro del disco duro por tanto estamos hablando de una cuestión que darle la vuelta implica también el mismo esfuerzo ¿qué es el subtexto? ¿cuál es la lectura que hacíamos de esa primera información? pues eso precisamente que se trata de una información incompleta y manipulada ¿acaso nos están diciendo nos inculcaron nos enseñaron desde pequeños que realmente no es necesario o nos podemos alimentar de otra manera? ¿realmente nos dijeron en qué momento lo que implica la domesticación? ¿cuáles eran las consecuencias de los demás animales? no es así todo lo contrario la información que nos que nos proporcionaron era precisamente ¿para qué? para ir alimentando esa idea de que los animales están para lo que están que es lo que escuchamos de continuo en los stands informativos o en las conversaciones de a pie esta información es luego la que tú escuchas en la calle de ahí viene que la gente te diga no, pero es que los animales están para lo que están es que necesitamos comernos para poder vivir es que de aquí viene y manipulada incompleta falta parte del discurso falta ese otro enfoque y luego la manipulación vamos a ver un segundo caso y a ver detrás de este segundo caso qué es lo que qué es lo que se esconde aquí dice los animales estoy leyendo la parte que está sobre allá en rojo los animales no son capaces de pensar en la siguiente una vez más son capaces todos los hombres perdón son capaces de pensar una vez más los hombres y yo diría y qué pasa con las mujeres las mujeres no piensan entonces el ser humano corrijo in situ el ser humano son capaces de pensar esta es la mayor diferencia entre el hombre y los animales qué es lo que nos están trasladando aquí en mi opinión esto la idea el convencimiento el sentimiento de supremacía aquí se sitúa el ser humano y por debajo de él el resto de animales y esto es extrapolable es tras se puede trasladar a cualquier otra lucha o a cualquier otra injusticia como puede ser sexismo como puede ser bueno de ello luego vamos a tener una fantástica intervención de mi compañera Romina Kachanowski que lo va a dejar cristalino todos estos conceptos lo importante en esta diapositiva es ese concepto de que los humanos nos hemos autoproclamado dueño dueñas de todo y de todos señores amos de todo lo que nos rodea y esta es una idea también que es súper súper importante junto con la necesidad seguir con la cuestión de la de la información incompleta y luego la de la supremacía esto es de vital importancia porque es establecer un abismo entre ellos y nosotros establecer un foso moral un foso ético que el hecho de mantener esa distancia luego da pie precisamente a qué a la discriminación a justificar el hecho de utilizarles de explotarles y de matarles por eso es importante ese ese foso que creamos y esto no es nuevo cuidado hay un libro que os recomiendo encarecidamente que si bien el título vamos bajo mi punto de vista no es nada acertado que es Eternal Treblinka Treblinka que en castellano es cuánto maltratamos a los demás animales o por qué maltratamos tanto a los demás animales con el título no me caso con partes del contenido sí en una primera parte explica el concepto que ahora mismo estoy tratando de forma sencillamente brillante os lo recomiendo encarecidamente del Charles Patterson ese foso moral esa diferencia como hace que luego dé pie a la discriminación seguimos adelante este es un ejercicio no sé vosotros y vosotras a mí me tocó hacerlo que era pues eso hace un trabajo sobre el cerdo doméstico una vez más en qué consiste qué es lo que pasa en las matanzas en los pueblos doméstico y como podéis ver en qué partes se diferenciamos lo que es su cuerpo a una la llamamos paletilla a la pierna o a la pata le ponemos el nombre de jamón una vez más luego Romina Cachanos que nos volverá a hacer una interpretación de este del significado de estos conceptos jamón como pescado aprovecho rápidamente pescado es un término comercial no hace referencia a los individuos por eso que compañeros compañeras activistas cuando hagamos referencia a los peces nombrémosles como peces cuidado pescado pescado es un término comercial es un término que parte de lo que es la cuestión que venimos a tratar que nos han trasladado lomo ¿qué hay detrás de esta de esta diapositiva? la distorsión de la realidad como podéis ver el fondo una vez más es de la película Matrix el especismo así como la felicidad que hubo una reunión de diablos y dijeron bueno a ver con estos humanos o sea bueno ¿dónde escondemos la felicidad? para que no sean felices y uno dijo bueno pues en la montaña más alta dijo no porque tienen mucha fuerza y tesón seguro que alcanzan y ahí no la vamos a esconder bueno pues entonces vamos a esconderla en el fondo del mar ¿no? en el fondo del mar no porque seguro que tienen inteligencia seguro que construyen un artefacto que seguro que llegan a la zona abisal y hubo un diablo que se levantó que estaba en silencio supongo que sabréis igual esta 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 historia y dice que era el más viejo de todos el que tenía más experiencia y dice no vamos a esconderla en un sitio en el que jamás la van a encontrar y dijo vayamos a esconderla en el interior en el fondo de su ser y por eso muchas veces esto sirve para darnos cuenta de que la felicidad muchas veces no está afuera sino que está dentro pues la cuestión del especismo exactamente igual por supuesto que ha puesto y desde aquí toda mi mi consideración todo mi respeto hacia esos activistas que hacen por dar a conocer lo que son los síntomas de lo que va a hablar Romina Kachonowski de los efectos que nos comparten con nosotros su trabajo de investigación entrando en granjas en laboratorios documentándonos con fotografías con vídeos pero como al inicio de mi charla os invitaba a hacer un viaje al interior porque el especismo está dentro de nosotros el especismo hace que la mirada que tenemos de lo que nos rodea sea la mirada del especismo en realidad no somos nosotros y nosotras las que estamos viendo lo que está pasando ahí fuera es como si tuviéramos una pantalla delante que desde pequeñitos nos han dicho nos han enseñado a interpretar lo que está pasando y por más que estemos viendo delante que hay alguien que está encerrado en contra de su voluntad que no se le está respetando sus intereses más básicos la vida el concepto de libertad y no me refiero solamente a libertad física a la libertad en cuanto a poder decidir qué hacer en cada momento el especismo hace que la mirada los ojos pertenezcan al especismo los oídos del especismo por más que alguien esté gritando esté chillando de lo que está padeciendo el especismo hace que no lo sepamos interpretar como que no forma parte de nosotros que no va con nosotros que educados para que realmente no traspase nuestra piel no nos afecte en absoluto y que lo aceptemos es más es más que lo aceptemos como algo normal lógico y necesario por eso que cuando vemos hubo un caso de un niño de tres añitos que fue presentarle una imagen de un cerdo de un cerdito y le pregunto bueno qué es lo primero que se te viene a la cabeza qué es lo que me dirías y me dijo jamón con tres añitos qué conclusión sacamos de esto que hasta qué punto la máquina está tan 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 bien engrasada tan bien engrasada que a la edad de tres añitos a la edad de tres añitos ya tenga el prejuicio dentro de sí ya tenga el prejuicio dentro de sí que haya aprendido a considerar a quien es alguien en algo y que encima lo reconozca como un lo identifique como un alimento por eso esa viñeta anterior esa depositiva anterior hace que el especismo lo identifiquemos con un recurso cuando digo recurso un útil ¿de acuerdo? es decir recurso es aquellos que se dedican a lo que es la explotación de los demás animales vean wow una manera de ganarme la vida de conseguir dinero abro una granja de cerdos un recurso otro puede ser una carnicería otra forma de considerarlo recurso comida la mayor el ciudadano de a pie el ciudadano de a pie lo considera como un alimento es más hay dichos que dicen que del cerdo se aprovecha hasta sus andares ¿verdad? propiedad no nos olvidemos esa cuestión de que el ser humano está por encima y se ha autoproclamado dueño de todos dueña de todos y de todas precisamente traslada la cuestión del estatus de propiedad como en el en el fenómeno de la esclavitud que tuvo lugar del 16 al 19 hacia personas de etnia y raza negra esclavos invito por favor reconozcámoslos como esclavos y esclavas cuesta romper cuesta aceptarlo pero tomando los datos objetivos haciendo un cuestionamiento la conclusión pienso yo que llegaríamos a eso a considerarlo como esclavos y luego cosas y algo sinónimos pero es cierto mercancías el valor que tienen los demás animales en la mayor parte de los casos por no decir en todos es un valor económico la mayoría de los casos es un valor económico valoramos tenemos el valor de sus vidas lo medimos en dinero por esas cosas y algo seguimos el ejemplo más claro que se me ocurrió se me ocurrió para para reforzar el porqué de la mirada de la mirada de una manera o de otra bajo la influencia del especismo salimos a la calle ahora mismo salimos todos en tropel salimos a la calle y hacemos una encuesta in situ y les ponemos esta fotografía disculpe ¿qué es lo que usted ve aquí? a cualquier ciudadano al que se nos cruce al primero la mayoría de las veces ¿qué diría? aquí pues ¿qué voy a ver? pues un muslo de pollo con patatas sin la influencia del especismo aquellos que hemos conseguido luchando contra nosotros mismos reconociendo como en esa canción que es para enmarcar de una banda que se llama habeas corpus titulada expresión directa dice que recordemos no nos olvidemos que el primer enemigo somos nosotros mismos yo os recomiendo que escuchéis expresión directa de habeas corpus dicen verdades como puños y el primer enemigo somos nosotros mismos sin la influencia del especismo ¿qué es lo que diríamos aquellos que hemos conseguido superar esa barrera de la especie? este sería el cuerpo de alguien que fue que nos inculcaron que nos enseñaron a considerarlo alimento ¿sí? y que murió murió fue asesinado fue matado precisamente para nuestro beneficio para nuestro provecho esto es lo que la lectura que haría una persona que ha conseguido dejar de ser especista sigamos en esta otra dice el hombre aprovecha los recursos de los ecosistemas el agua atención para subrayar con fosforito el agua los animales y las plantas es que directamente es que ¿cómo decirlo? no escatimaban no escatimaban a la hora de maquillar a la hora de disfrazar un tanto lo que era ese mensaje especista en absoluto o sea directamente catalogaban nos inculcaban que los demás animales son recursos es decir que están para lo que están ¿cómo nos vamos a extrañar? ¿cómo no nos vamos a escuchar en la calle que nos digan ¡hey! es que los animales están para lo que están pero ¿cómo no lo vamos a escuchar? si nos enseñaron y nos educaron de esta manera la siguiente ilustración cuidado que la el motivo es interesante hacer relación al cuarto poder a los medios de comunicación con lo cual para ratificar aún más el peso del mensaje y no aparece un presentador en el telediario no, no, no lleva bata blanca es un médico y todos sabemos que es lo que pasa en televisión cuando en un debate aparece alguien con bata blanca o pone el cartelico de médico y tal es decir su palabra es ley a ver quién le contradice a ver quién le cuestiona a ver qué tal no, no su palabra es ley por más que tú desde tu propia experiencia le digas señores pero es que yo llevo X años que no me como a ningún en el tema de alimentación tal no, no o sea el poder de la imagen es brutal y además dice cada uno de estos alimentos animal y vegetales contiene sustancias que son necesarias para nuestra salud ¿cómo vamos a cuestionarlos? si nos están diciendo desde bien pequeñitos es que mira ni se te ocurra ni se te ocurra dejarte de comer a los demás animales y productos del animal porque en dos días nos despedimos ya no vamos a o sea no es cierto y lo tengo que decir es mi deber decirlo bien alto porque si hay una razón por la cual me involucré en esta lucha es porque soy alérgico a las injusticias y todo esto del especismo cuando caí en la cuestión de la lucha por la consideración moral del especismo es porque me sentí altamente profundamente estafado en estado de shock estafado manipulado engañado una farsa y esto forma parte de esa farsa no es cierto podemos vivir sin necesidad de alimentarnos de otros animales ni a la hora de vestirnos ni a la hora de divertirnos etcétera etcétera y esto es lo que nos inculcaron así es que niños debéis comer de todo debéis la cuestión de debéis es imperativo tenéis que debéis es imperativo nos están diciendo que tenéis que seguir esta línea si bien aquí no hay diapositiva previa así que todo esto que ahora estamos comentando que es lo que da lugar resistencia al cambio resistencia al cambio no es tan sencillo darle la vuelta a todo esto ¿por qué? porque lo hemos mamado cada día de nuestra vida por parte de gente en la que confiamos de forma ciega e insisto que no es un reproche pero es así confiamos en lo que nos decían en lo que nos transmitían en las experiencias que tuvimos normal que llegáramos a pensar como pensamos y es hay una resistencia al cambio al hecho de verlo de otra manera al hecho de plantearnos que hay otro enfoque ¿cuáles son las consecuencias de todo esto? de una manera lo he trasladado así esto es el círculo moral ¿qué significa el círculo moral? que todo aquel que tenga el privilegio por motivos propios o bien a través de la lucha todo aquel va a ser respetado va a ser reconocido como alguien va a ser reconocido como un sujeto de derecho se le van a reconocer sus derechos se le va a respetar ¿qué pasa con aquellos que no están dentro de este círculo moral? pues evidentemente que van a ser relegados a la discriminación a la falta de consideración a la falta de respeto van a ser considerados no sujetos de derecho sino objetos ¿y objetos de qué? objetos de propiedad van a pertenecer a alguien que va a decidir sobre sus vidas le va a arrebatar su voluntad su identidad van a convertirse en recurso y esto son a día de hoy los animales no humanos cuidado que esto años atrás siglos atrás podía cambiar tranquilamente por ejemplo como acabamos de hacer referencia las personas de raza y ennia negra que en su día no estaban dentro del círculo moral por más cuidado no estoy diciendo que el racismo se haya erradicado al 100% pero sí que a nivel de sociedad lo reconocemos como algo contrario a toda moral y toda ética por tanto esto puede cambiar y estamos luchando para que cambie dentro de las consecuencias esta foto en cuanto la vi me llegó al alma esta imagen en cuanto la vi me llegó al alma creo que es de todas las imágenes y os puedo asegurar que he llegado a pasar horas delante del ordenador buscando una foto para transmitir una idea pero horas y horas desde que soy activista creo que es la foto que más me ha llegado que ha llegado a alcanzar lo que es para mí el concepto de de especismo la cuestión de la opresión si buscáis en adicionar opresión oprimir es someter someter es subordinar subordinar es considerar algo como inferior si hacéis este recorrido y os invito a que hagáis este recorrido buscando el significado de la palabra opresión al fin y al cabo volvemos al punto prácticamente inicio el hecho de que somos nosotros los que lo decidimos por los demás y esto es algo que es lo que debemos de cuestionar la mano esa mirada el hecho de 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 me perteneces eres mía y yo hago contigo lo que realmente considero oportuno un último punto que es el de la conducta aprendida para los que habéis estado presentes desde el principio recordáis esas primeras esas primeras imágenes de nadie nace sexista nadie nace racista nadie nace especista pues bien esta es otra de las grandes de los grandes momentos de los grandes conceptos de las grandes ideas que quiero trasladar es decir que nada en este mundo ocurre por casualidad compañeros compañeras señores señoras somos el fruto somos el resultado en mi opinión de la educación que recibimos desde la familia desde la escuela desde el entorno social las costumbres los amigos la religión desde los medios somos el fruto el fruto de esa educación que hemos recibido desde bien pequeñitos desde esa herencia que hemos recibido es decir somos un libro blanco al nacer y escriben sobre nosotros y es cierto es cierto que nadie nadie absolutamente nadie ni tan siquiera en sus primeras palabras o en sus primeros actos va a a tener una idea preconcebida de los demás o una actitud o va un niño por más que que sea pequeño no no va a tener incorporado como si viniese en su ADN en el DNI de la vida ya incorporado como que los negros tal a las mujeres hay que mirarles por encima del hombro las han nacido para tal para cual los demás animales no no esto se aprende señores el especismo se enseña el especismo se aprende todo esto todo esto que hemos ido viendo poco a poco con las ilustraciones de los libros a que hace referencia pues son los elementos y las particularidades que conforman el especismo partiendo desde la información manipulada e incompleta siguiendo con el sentimiento de superioridad la distorsión de la realidad la resistencia al cambio la conducta aprendida estamos ante la definición digamos desmenuzada en partes de que de lo que constituye un prejuicio cuidado y aquí es que quiero parar el tiempo y compartir con vosotros mi propio concepto de especismo no estamos hablando de una discriminación la discriminación es cuando el prejuicio adopta forma es ya cuando mantenemos actitudes que o nos lo comemos o los explotamos o los vestimos o nos divertimos o pero previa a este comportamiento previo a esta acción que es cuando toma forma y es en sí la discriminación al hablar del especismo estaríamos hablando de un prejuicio es decir de la idea previa que tenemos de los demás como recurso como alimento como equis porque nos comemos a un cerdo porque nos enseñaron a considerar un alimento la discriminación es posterior y estos son los elementos y os invito en el activismo diario a que punto número uno la no necesidad punto número dos la influencia de la educación y la cultura que ha tenido nuestra manera de considerar a los demás y luego desmenuzar prejuicio desmenuzar la cuestión de la información incompleta manipulada la superioridad todas estas ideas os van a ayudar a mí al menos me ayudan en el activismo diario a solventar a responder a todas esas dudas cuestiones peros que ponen excusas incluso que pone la gente que está al otro lado del stand o al otro lado de la conversación nos van a aportar información argumentos muy valiosos para darle la vuelta y argumentar de forma rigurosa el porqué debemos respetar a los demás animales prejuicio 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 este es el viaje al que os quería invitar es decir a las profundidades a indagar por supuesto que es necesario es necesario por supuesto dar a conocer los síntomas dar a conocer el cómo que Romina Kachonovsky de forma brillante ha definido cómo violencia especista esta punta le dice ver es todo lo que todos los días vemos en Facebook miles y miles de casos el especismo tiene mil caras y es todo lo que todo lo que todos los días vemos en Facebook de mil maneras de mil formas de mil formatos pero es el viaje al que yo os quería invitar a la profundidad a lo que no se ve pero está aquí está en nosotros y está ahí fuera y es precisamente lo que tenemos que intentar de sacar a la luz desde que nos levantamos hasta que nos acostamos en los hábitos de cada día a la hora de desayunar a la hora de vestirnos a la hora de comer a la hora de ducharnos a la hora de ver la televisión a la hora de escuchar la radio a la hora de ir al cine o ir a un zoo cuando van al zoo vivamos al zoo ahí es cuando tenemos que por qué de todo esto no solamente ahora pasamos a otro tipo de formato en la información no solamente la información nos ha venido a través de los libros de texto como este sino también a través de cuentos infantiles como este Heidy que es el icono de la inocencia bueno pues Heidy como podemos ver pues en el libro contenido especial es decir pesca peces esto es una actitud y es una práctica especista es decir esto tú lo lees desde pequeñito y ya forma parte del paisaje ya lo asumes como algo que está bien que es normal que no pasa nada al fin y al cabo no te han enseñado a ponerte en el lugar del pez simplemente mira Heidy pues está pescando un pez más otro tipo de formato este perdón 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 bueno tenía que haber un error en la charla era este suficiente antes de seguir a esta hago una breve lectura de la anterior las canciones infantiles esta es una canción que al menos aquí era popular no lo siguiente tengo una vaca lechera os invito también a que analicéis la letra con la letra de esta canción tendríamos solamente para dar una charla porque habla de propiedad habla de consideración habla de la etiqueta ya de vaca lechera cuidado parece como que ya la vaca y lechera es como nombre y apellido no me posiciono una vez más lo siento pero no eso es como decir negro esclavo como mujer sumisa como vaca lechera va a ser que no vaca lechera hay mucho 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 discurso y mucho para analizar detrás pero insisto las canciones infantiles también algo inocentón y que te aprendes la letra y que la reproduces que la cantas y sin embargo el subtexto el mensajico ahí queda y se van estableciendo pozos y pozos y pozos y luego que no nos extrañe que seamos como somos juegos este es un juego este es un juego que lo tengo aquí presente lo he traído siempre lo traigo me ocupa mucho espacio pero siempre digo merece la pena que lo traiga bueno que un juego simbólico dentro de lo que es el juego simbólico que representa la pesca pescar lo que antes hacía Heidi entonces esto le dabas al botón y empezaba a girar entonces los niños tenían tenían que no tengo aquí tenían una caña una caña entonces según iba dando dando vueltas las bocas de los peces se abrían y cerraban se abrían y cerraban en la base del pez había un imán en la caña en la punta de la caña había otro imán entonces en qué consistía el juego en pescar lo decís bueno pues al fin y al cabo es un juego tampoco es para tanto no perdón esto luego de aquí a la realidad hay un salto hay un salto no hay nada lo que aquí aceptan el lenguaje simbólico luego lo van a llevar a la práctica en la vida real y van a aceptar bueno esto está bien lo otro también es más tenía un alumno que estaba su pasión por la pesca era terrible 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 más que voy bastante apurado de tiempo esto una vez más es también juego simbólico cuando jugábamos o se juega a las cocinillas ¿no? bueno pues luego si queréis vamos a estar todo el día de hoy también mañana aprovecho para decir desde ya que si queréis comentar algo trasladar alguna intercambio de opinión bueno pues aquí la hamburguesa el trozo de queso el tetabrik de la leche de vaca qué sé yo escalopes de merluza etcétera claro esto es una reproducción a nivel niño niña pequeño ¿sí? de lo que hay en la realidad entonces claro el hecho de asumirlo como como algo natural pues precisamente eso hace que lo que lo que lo vean como algo natural más esto ya pasamos ya a la etapa de de cuando los libros de cuando de alumno paso a ser maestro entonces ahora lo que quiero compartir con vosotros es con qué me encontré cuando hacía referencia antes de cuando adquirí la la plaza fija y me convertí en tutor ¿con qué me encontré? pues me encontré con esto por ejemplo esto es un libro de matemáticas y no sé si se aprecia bien desde la imagen ¿lo veis bien? bueno es una resta que son muslos de pollo lo entre comillos sería la pata del pollo ya convertida ya en formato comercial en formato alimento ¿vale? entonces el ejercicio era bueno ocho muslos de pollo menos cinco muslos de pollo ¿cuántos muslos de pollo son? claro años atrás yo este ejercicio lo hubiera hecho vamos no me hubieran prácticamente saltado los ojos de las cuencas ahora sí es decir esto es como si pusiéramos bueno ocho esclavos negros menos cinco esclavos negros ¿cuántos esclavos negros son? me explico esto es material especista en estado puro un ejercicio especista en estado puro esto es una vez más a través de una de un área de matemáticas a través de una resta naturalizar naturalizar el hecho de que los demás animales están para comernoslos más para 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 una vez más en el área de matemáticas para trabajar lo que es la decena del 30 del 30 al 40 como se dicen ah bueno por cierto pertenezco al modelo D es decir todas las clases es íntegras en euskara en la lengua vasca ¿vale? por eso que igual las palabras que ponen no las pero bueno es en euskara ¿de acuerdo? y los huevos diréis bueno pero al fin y al cabo son huevos tampoco es para tanto bueno los huevos yo invito a todo aquel toda aquella a relacionar desde ya y si no que tire de datos objetivos el huevo es un producto fruto de la falta de consideración y fruto de la esclavitud y no voy a decir más los huevos la leche de vaca es un producto que aquel que lo consuma todos tenemos nuestro proceso pero hemos de de alguna manera de y por la razón de estas jornadas de estas charlas y de la información del activismo diario es de intentar llegar a la conclusión de que huevos leche de vaca lana o el piel de la abeja son productos frutos de la esclavitud de la dominación del sometimiento este diréis que tampoco es para tanto pero rápidamente diré este niño por ejemplo que tiene un pez dentro de una pecera esto que significa significa que ha ido a la tienda a comprarlo significa que lo ha convertido o se ha convertido en una mercancía que se le pone precio para la hora de pagarlo de comprarlo y de venderlo ¿a qué nos suena? nos suena una vez más a ese fenómeno de la esclavitud del 16 al 19 donde había subastas públicas que se vendían a familias enteras a familias enteras este es el libro portada de de la materia digamos de entre Euskara en Rizkunza entre lenguaje y luego conocimiento del medio ¿vale? es un híbrido que hacen bueno pues es portada y también pues aparecen otro tipo de alimentos la famosa pirámide o como antes hemos visto lo que es el grupo de alimentos pues está dentro de este libro entonces ¿qué pasó? pues pasó que en el centro donde estoy yo ahora le comenté a mi compañero yo soy tutor ahora de segundo A mi compañero de segundo B y claro ya en el pasado curso este es mi segundo curso en el pasado curso pues bueno poco a poco ya sabían de qué pie cojeaba a partir lo comentábamos antes a partir de una cena que hicimos de las primeras cenas y al ver que yo me pedía lo que pedía y que cenaba lo que cenaba fue cuando ya hubo un torbellino ahí de preguntas ¿no? y pero ¿y por qué no cómo es esto? ¿y por qué no aquello? y es cuando ya ¡buf! y entonces le comenté que bajo mi punto de vista a la hora de si se nos pide o por lo menos al menos yo sí que adquiero ese compromiso con la sociedad y adquiero ese compromiso como docente como educador como maestro de despertar en nuestros alumnos en nuestras alumnas el espíritu crítico que no sea un simple trasvase de información no convirtamos no que no los convirtamos en simples máquinas de incorporar conceptos y conceptos e ideas y tal sino precisamente darles recursos dotarles de de medios para que cuestionen para que se hagan preguntas para que pongan en tela de juicio para que insisto desarrollen lo que sea una actitud crítica entonces en este sentido se lo planteé así a mi compañero en resumidas cuentas ¿qué es lo que le proponía? le proponía bueno es cierto estamos en una sociedad en la que la mayoría de los humanos se alimentan de esta manera pero no es menos cierto que también cada vez somos más los que ya no nos alimentamos así entonces por esa regla de tres yo te invito te invito a que también les proporcionamos esta otra parte de la información que sería una pirámide vegana y así lo hicimos y así lo hicimos es más hay otra compañera que luego lo comentaré más adelante de infantil cuidado infantil que ya me ha pedido que por favor le pase algún diseño de pirámide vegana porque en cuanto toque el tema de alimentación lo va a lo va a incorporar lo va a introducir esta es mi escuela este es mi centro este es el pasillo aquí justo donde está el radiador a la derecha estaría mi aula bueno esto no es importante pero me hace ilusión lo digo más que nada iba por el cartelico este que está ahí vale que es esto es una vez más lo que comentábamos ahora lo que es la pirámide de alimentos de qué manera vale sí es cierto es verdad o sea no es que los niños cada vez que pasan se queden mirándolo así como bueno que no se me olvide lo que tengo como tengo que comer no o sea forma parte del paisaje de acuerdo pero para cualquiera de nosotros sí que nos nos llama la atención ya no 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 es algo que que podamos pasar delante y que no nos cause un me explico entonces lo suyo sería que además que esto por cierto es un cartel oficial es del gobierno de Navarra del departamento de salud lo suyo sería que llegue el día en el que desde las estructuras desde el gobierno de Navarra pues bueno pues dentro de ese proceso porque tampoco seamos ilusos e ilusas lo que no podemos pedir es que de repente venga aparcamos todo lo que es la educación especista y venga damos la bienvenida a la educación especista esto no va a pasar tenemos que ser conscientes pero de ahí a pensar que podemos llegar a cambiar las cosas y llegar a ese punto eso también es cierto entonces pues bueno pues la la pirámide de la alimentación vegana pasamos a lo que son los cuentos didácticos este es muy ilustrativo no voy a decir más es decir no escatiman en detalles no escatiman en detalles es decir el cable hace que es la prolongación de la máquina y hace una una como una una simbiosis es decir máquina enganchada a máquina ya recurso etcétera etcétera podríamos tirar de discurso esto existe en cualquier biblioteca en cualquier librería os animo a que un día os acerquéis y hagáis cierto 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 análisis del contenido de los cuentos didácticos rápidamente esto es un zoo también lo naturalizamos este es el lugar que ocupan los demás animales y si nos fijamos y ponemos atención en la ilustración veremos que todos los animales humanos esbozan una sonrisa es decir como que están la mar de contentos donde están y vamos a la realidad y comprobamos que esto no es cierto más rápidamente este es el teo ostras ahora se me olvidó el nombre creo que es teo es teo vale es teo entonces teo y la carnicería o sea es es más cristalino no puede ser es decir estamos viendo como el camión descarga como llevan el cuerpo el cuerpo una pieza ya ahí sí que ya no vemos a alguien ya ahí ya sí que no vemos está descuartizado son las partes del cuerpo ya ahí vemos el objeto comercial y es la mirada que quieren es más en la parte final de los libros de teo no sé si lo habréis hecho algún día porque se tratan de cuentos didácticos vienen las indicaciones de cómo tenemos que hacer la lectura los padres madres cómo tenemos que hacer la lectura con el niño y con la niña es impresionante las indicaciones de cómo tenemos que hacer una lectura paralela es decir en esta viñeta queremos transmitir al niño a la niña esto por favor que se fije en esto otro de verdad si tenéis un ejemplar de teo hacerlo miradlo y vais a la parte final del libro y os vienen las indicaciones esto que parece un fotomontaje no lo es entramos en el campo de las experiencias dentro del aula como sabéis a lo largo del curso como al final del curso hacemos excursiones salidas esto forma parte de unas salidas que tuvimos el curso pasado a una granja escuela y no nos equivoquemos no nos equivoquemos no es una granja santuario escuela no no a una granja escuela es decir que nos llevaron allí y aparecían artilugios de este de este tipo en el que nuestros alumnos y nuestras alumnas se encontraban con esto en el que el responsable el responsable de hacernos la guía les explicaba a los niños y a las niñas el por qué estaban cómo los criaban cómo los cuidaban evidentemente la información llegaba a un punto en el que se paraban no decían porque luego nos los comemos no no llegaban a proporcionar al estar esa información pero evidentemente este es un gesto elegido esta esta fotografía porque en una granja santuario no los cogerían así ni de lejos y es curioso es muy representativo de cómo cómo los los cogen y sin embargo sin embargo a pesar de eso a pesar desde que bien pequeñitos recibimos la información que recibimos el poder de la empatía se mantiene los niños y las niñas está dentro de ellos según vamos creciendo cada vez es más complicado porque el peso del prejuicio ya anula cualquier cualquier esbozo cualquier gesto de empatía sin embargo los niños y las niñas por más que a su edad lleguen a casa y se coman conejo con arroz o conejo con tal y no lleguen a establecer el vínculo no hagan la conexión era verles y cómo como morían por por abrazarles por acariciarles por por estar con ellos seguimos en el campo de las de las excursiones entonces quisiera preguntar a los organizadores de cuánto tiempo más disponemos porque hemos empezado sobre las 12 y cuarto ¿verdad? entonces sería sobre las bueno voy a intentar apurar lo más posible dime dentro del campo de las excursiones seguimos esta es una excursión que hicimos a a una explotación de abejas ahí explicaron una vez más todo el proceso de cómo utilizamos a las abejas qué productos obtenemos con las abejas etcétera 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 esto es en Estados Unidos también me ha parecido muy 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 interesante compartirlo con todos vosotros y vosotras es una salida del centro y vemos como hay una monitora o profesora que les está explicando a los niños realmente ¿qué pensáis que puede ser? yo paso por todo mi cuerpo así como un escalofrío al encontrarme precisamente con esto que vais a ver ahora mismo es una campaña por parte del departamento de sanidad del gobierno de Estados Unidos a lo largo y ancho de todo el país en la que llevan una vaca viva dentro de este camión y les enseñan in situ el porqué cómo obtenemos la leche in situ como utilizan una serie de mecanismos una serie de herramientas para sacar la leche de dentro y para que para que se cercioren ¿no? de cómo cómo hace el efecto ¿no? de de digamos de absorber o de sacar la leche por así decirlo pues hacen la demostración mirad acercaros venid yo os explico cómo funciona y sin embargo la vaca está ahí detrás como podéis verla mayor expresión mayor expresión de la educación especista del especismo para mí no existe esta sería la tercera parte y ya vamos finalizando de cómo los libros con los que estudiaremos en el futuro y este es un caso de unos compañeros de Chile de Homo Vegetus que lo han conseguido han entrado en las estructuras dentro del sistema educativo esto es un libro oficial y llevan creo que ya si no me equivoco tres cursos tres cursos donde ellos han conseguido conceptos como el veganismo introducirlo en lo que es la educación formal educación oficial ahí es nada estoy convencido que un día lo conseguiremos aquí y ahora ahora me gustaría brevemente por un lado daros a conocer una experiencia que tuve en el centro esta es la famosa charla estas son las madres no solamente de los alumnos y alumnas de mi aula sino que hay tan buena relación también entre ellos entre segundo A segundo B y con mi compañero con mi tutor que hubo el famoso boca a boca se corrió la voz y la propuesta se extendió a ambas aulas y vinieron madres y un padre de ambas aulas y fue para mi como maestro y como activista fue algo que tenía en mente hace muchos años atrás y ver que es posible ver dar una charla sobre educación especista hacerlo público no esconderse sino todo lo contrario ey no estoy de acuerdo con esto no por favor pensemos a ver si es justo la educación los valores las ideas que estamos transmitiendo a nuestros hijos y bueno resulta que fue una experiencia increíble porque luego era salir de la charla mil preguntas cada vez que iba a recoger a los niños a las niñas para ir a clase ya pero Samuel esto y tal porque llevamos me tienes todo el fin de semana porque estaba pensando y tal o sea y por qué no y yo les dije que igual todavía puede que todavía surja pero de juntarnos una vez más para crear una mesa coloquio un debate para solventar porque os puedo asegurar que se ha creado tal interés tal 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 ha habido tal receptividad que es increíble 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 y esto es una voy acabando ya esto es una una valoración que luego pasé tanto a mis compañeros compañeras como a las madres es decir quería saber al fin y al cabo qué es lo que había y a qué mensaje había llegado qué opinaban de todo esto el de repente encontrarse con esto del especismo con esto de la educación especista de qué me están hablando qué es todo esto qué influencia tiene en la educación es decir es ya wow voy a cuestionarme mi papel como madre como padre es decir qué significa los maestros es un esbozo si queréis se ha traído todas estaré allí si alguien quiere saber más leer más valoraciones que no tenga reparo alguno y que se acerque y las os las muestro esta en la que no se ve absolutamente nada os lo digo yo aparte bueno está en Uscara dice dice la pregunta dice qué es lo que más en tu opinión qué es lo más que te ha llamado la atención y por qué dice el comparar el ser especista con otros istas vale el ser especista con otros istas y luego ha sido muy significativo y que da para la reflexión esto es una primera pregunta y luego la segunda pregunta no voy a seguir porque dice según en tu opinión crees crees que debería de ser de incorporarse dentro del currículo oficial lo que es la consideración del respeto hacia los demás animales y por qué y responde sí hemos de trabajar el respeto a nuestro alrededor y para tener un enfoque un enfoque más humilde del ser humano una de las madres que es lo que respondió qué es lo que más te ha llamado la atención dice el establecer el paralelismo cuidado es la primera vez que escuchaban el término especista educación especista esta misma charla fue la que les di a ellas y responde el establecer el paralelismo entre el racismo el sexismo y el especismo porque si te hace cuestionar hasta qué punto se puede estar ciego y cómo el ser humano no le resulta extraño el considerarse por encima de wow os podéis imaginar yo cuando recibo estas valoraciones y leo esto pues como tienes gasolina para otros otras dos décadas consideras que el respeto hacia los demás animales debería progresivamente ser incluido y responde sí porque el respeto es una señal de mayor conciencia os invito a leer el resto que no tienen ningún desperdicio ahora sí que vamos terminando voy a pasar rápidamente esta y como conclusión como conclusión yo considero que la educación que hemos recibido el vivir en la cultura en la que hemos vivido ha hecho que nos convirtamos en víctimas y en verdugos a la vez por más de que haya gente que igual compañeros y compañeras activistas que no estén del todo de acuerdo conmigo pero yo siempre digo que no se puede luchar contra aquello que se desconoce ni batallar por una causa justa y defender a sus víctimas cuando uno tan siquiera sabe que lo son cómo voy a luchar contra la ceguera si no sé que soy ciego cómo voy a luchar contra el especismo si no sé que existe el especismo cómo voy a luchar contra la educación especista como docente si ni tan siquiera sé qué es la educación especista no tengo constancia de su existencia para mí más de todas estas conclusiones que las tenéis para leer es el hecho de habernos convertido curiosamente en verdugos pero a la par en víctimas por eso luchar contra nosotros mismos y nosotras mismas mirar en nuestro interior replantearnos este es un Herbert Spencer y dice que el fin de la educación es formar un ser apto para gobernarse a sí mismo no un ser apto para ser gobernado por los demás estoy totalmente de acuerdo con él ¿qué es lo que consigue? la invitación la propuesta como docente estos próximos días estos próximos meses estos próximos años como maestro activista cuál es el reto cuál es el camino a seguir yo me propongo llegar a las bases llegar a las raíces llegar a las estructuras estos dos ejemplos de la charla a los maestros a las madres y padres de mi centro esto es trabajar desde las estructuras trasladarles no tener miedo no tener reparos estamos luchando por un mundo justo para todos sin excepción independiente de cómo seamos independientemente de las diferencias tratar de ir a las estructuras nos vamos a encontrar con muchas puertas cerradas por supuesto que sí pero ha ocurrido antes ¿por qué no vamos a conseguir abrirlas? por tanto recordamos el hecho del dispositivo del chip de cómo nos incluían yo el ejercicio sería aquí y en la calle a todo el mundo con el que nos crucemos familiares amigos compañeros de trabajo etcétera hacer este reset cuestionarnos todo lo que se nos ha enseñado y como cierre absoluto como cierre sería el hecho de la información cuando tienes acceso a la información es cuando tienes el poder de decisión es lo que comentaba hace 10 segundos si no conoces cómo puedes luchar contra lo que no sabes que existe contra lo que desconoces cómo puedes luchar el hecho de tener la información por eso en una época también se quemaban los libros no convenía que la gente tuviera información porque entonces la gente piensa la gente cuestiona y la gente razona y la gente igual cambia eso ya no depende depende de cada uno de nosotros y luego el ser conscientes estamos aquí ¿para qué? para que a través de esa información a través de esas reflexiones de esos argumentos de ese ejemplo que es muy muy importante de ese ejemplo que podemos dar cada vez que salimos a la calle pasando frío pasando calor pasando penurias porque no es fácil penurias no es fácil retratar los hechos objetivos lo que está realmente pasando día a día ahora mientras estamos diciendo estas palabras no es fácil sacar fotos y sacar vídeo no es para nada fácil estamos buscando con todo ese ejercicio de activismo diario intentando invitando a la reflexión un mundo no violento un mundo justo un mundo respetuoso un mundo en el que independientemente seas una gallina seas una vaca seas una mujer seas un negro seas alto seas bajo independientemente de las diferencias nos fijemos en que todos merecemos respeto un mundo vegano sí por el veganismo thank you Aplausos